¡Hola! ¿Qué tal? Soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao, en esta ocasión con una manualidad de última hora. La verdad no les iba a compartir manualidades, pero bueno, una invitada muy especial. Quería que por lo menos compartiéramos el último vídeo del año y pues qué mejor que con una manualidad navideña. Así que bueno, acá de este lado va a estar trabajando Midori. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Tiene mucho que no les voy a ir aquí por el canal. Bueno, ni te van a ver, son los dos manitas. Pero bueno, sirve que pues aquí vamos a estar platicando un poquito. No pensaba ya compartirles manualidades, pero pues la verdad tengo tantas ideas chicas y pues no me quería ir sin cerrar el año pues con algo, algo al menos con esa espinita que tenía. Pero bueno, aquí están viendo un poquito del material con el que voy a trabajar. Midori acá va a estar trabajando, no sé exactamente qué vaya a hacer ella, pero pues ahí la irán viendo. Así que va a ser al 2x1. Yo sé, tengo mis ideas. Sí, miren, voy a utilizar esto. Bueno, no les voy a decir específicamente el material. Ya lo irán viendo. Creo que es un material clásico que he ido utilizando a lo largo de mis vídeos de manualidades navideñas. El año pasado hice algunas. Por lo pronto pues vamos a recortar este... pues esta carpetita que la voy a estar reciclando para hacer un pinito. También voy a ocupar un poco de cartón. Así que bueno, vamos a avanzar. ¿Empecemos bien? Sí. Ok. Sí, ya puedes ir avanzando. Ok. Mientras les voy platicando. En realidad, bueno, les comentaba que sí tengo demasiadas ideas, pero pues ustedes saben que estuve trabajando. Digo estuve porque pues desafortunadamente ya me salí. tuve una... no mala experiencia, sino que... pues los horarios ahí donde estaba estaban muy feos. Entonces, no me respetaron el horario que me dijeron al principio. Según eso, íbamos a... no tener exactamente horario fijo, pero sí, entre comillas, como turnos. Entonces, se suponía que íbamos a estar saliendo, o más bien entrando de mañana o de tarde y como turno mixto. Pero en sí el horario era bien tutti-frutti, o sea, nunca se respetó en sí. Y pues esa fue mi molestia porque pues desafortunadamente... bueno, no desafortunadamente, sino que, por si no lo sabían, mi marido viaja mucho. Entonces, al viajar mucho, pues era difícil tener con quién dejar a mi hija cuando a veces yo llegaba a la medianoche. Entonces, pues, la chica que iba por ella a la escuela, la venía y la dejaba y a veces pues se quedaba un rato ahí en su casa, pero pues obviamente no se podía quedar hasta la medianoche, una de la mañana, porque pues también la muchacha estudiaba. Y pues ya les comenté, ¿verdad? Y ya me dijeron, no, es que aquí así es. Aquí todos los que trabajan aquí, así están. Y pues ya escuché comentarios también de los mismos compañeros que ahí estaban trabajando y me decían que llevaban cierto tiempo y que en realidad nunca les habían puesto un horario así. Que ellos desde que entraron así están. Con horario bien tutti-frutti. Hagan de cuenta que a veces entraba a las 10 de la mañana y salía como a las, ¿qué? A las 8. Luego a veces entraba a las 8 y salía a las 5. A veces salías a las 10. A veces salía a las 10 de la noche, ¿es cierto? Y pues tenía que quedarme la hora extra porque obviamente pues no me convenía que mi marido fuera por mí, pues por el gasto de gasolina. Entonces pues me tenía que quedar la hora extra y ya el taxi iba por nosotros a las 11, pero yo era la última que me traí. Entonces por eso llegaba entre 12, 12 y media. Es que en realidad donde yo vivo está lejos. Pero como pasan por un camino de terracería, a veces pues no quieren pasar por ahí. Porque pues ya saben, te venden las casas y ya te prometen que van a pavimentar y puro cuento de los vendedores. Bueno, ustedes ya deben de saber cómo está el asunto más o menos. Y pues ahí está que ya mi esposo se molestó porque hubo una semana que él tuvo que viajar tres días. Entonces, ¿se imaginan? Yo me quedaba sola todo el día. Aquí con el pendiente le decía a mi hija, pues me mandas mensaje, me avisas y todo. ¿Préstame tantito las tijeras? Ah, sí. Y pues sí me avisaba que andaba haciendo y le decía, aunque no te conteste, pero yo alcanzo a ver el mensajito y todo ya para quedarme más tranquilita. Pero pues no era como lo más factible porque pues, les digo, en la entrevista me dijeron una cosa y luego ya me salen con otra. Entonces esa fue mi molestia, la verdad. Y pues por eso se tomó esa decisión. Prácticamente nada más duró un mes ahí. Ya pues terminé mi contrato. Igual más adelante en algún otro video les iré platicando más o menos. Pues qué es. Bueno, cositas que me preguntaron más bien de ahí. Sobre todo cuando salían las ofertas. Pero en realidad yo no tuve mucha oportunidad de informarme mucho porque, les digo, las empleadas de cierto modo eran así como muy egoístas con respecto a cierta información. Entonces pues yo no me enteré de mucho, chicas. Así que pues ahí sí lamento decepcionarlas porque pues no me enteré de la gran cosa. Préstamela otra vez, hija, por favor. Ahorita me ayudas a recortar. Ahorita te ayudo a recortar. ¡Oh, sí! Entonces, ¿cómo ven, chicas? Muy horrible. En peligro aquí se metía en la casa y ¡uy, valió! Se llamaba Midori. No, y aparte estas señoritas media terca que siempre no le decían, no le abres a nadie, no hables con nadie. Si vienen a buscarme, tú di que me estoy bañando. Pero como decía mi abuelita, a veces le entraba por un oído y le salía por el otro. Sí, ya sé, me está haciendo señas ahorita que no diga nada. Arruinas mi reputación. No le crean, soy buena persona. No, es buena niña, solo que es un poquito imprudente de repente. Pues como todo niño... Ah, préstame otra vez. Como todo niño, ya saben, siempre cometemos imprudencias como estamos chiquitos. Digo, yo me acuerdo también de lo que hacía en mi infancia y también era un poco imprudente, pero ya saben, mamá me daba mi pellizco y ya. Vale. Echaba la mirada matona. Ah, sí. O la mirada matona, ya saben. Porque mamá no quiero ir a la escuela. Sí, a mí todavía me funciona un poco la mirada matona, ¿verdad, Midori? Sí. No dormí en tres semanas, ¿verdad? Sí. Bueno, miren, chicas, ya hice aquí el conito. Estoy decidiendo que quede más o menos derechito. Para poder... ¿A qué le dieron? Sí, pues para que quede más o menos. Sí, mami, cuando me das la mirada matona yo digo, no, mejor ya me callo. Me callo. Ah, me voy a sacar todo por favor. Ok. Bueno, vamos a avanzarles un poquito y ahorita seguimos platicando. Vamos a avanzarles un poquito y ahorita seguimos. Vamos a avanzarles un poquito y ahorita seguimos. Gracias por ver el video. 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 Y así quedó. Y bueno... para que no... 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 yo voy a mostrar... no... 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 no...